Mi padre fue un profesor. Él, desde la universidad, desde las aulas, tuvo un expediente por sus actividades, digamos, contra el régimen y luego fue un gran constructor del Estado Constitucional con las sentencias del tribunal y un gran demócrata. Y, bueno, pues pagó con su vida esa defensa. ¿Las víctimas de terrorismo se sentís arropadas por el gobierno de España? Bueno, yo creo que ese es un tema polémico. No me gustaría entrar mucho en ese tema, la verdad. Pero, bueno, yo he sentido siempre el reconocimiento de muchos gobiernos. Realmente, el gobierno que estaba en ese momento del atentado, que, bueno, era ministro, era mi ministro, porque fue el que me dio a mí la noticia, era Alfredo Pérez Rubalcaba. Siempre nos ayudó muchísimo, nos trató con muchísimo cariño. Eran días muy difíciles porque estábamos todavía muy conmocionados y, bueno, sentimos un grandísimo apoyo porque fue una manifestación increíble, pero estábamos muy aturdidos y, bueno, se recuerda como en una nebulosa. Me parece un acierto que sea precisamente en la biblioteca donde hayan puesto su nombre, porque él era un docente y era un investigador. Durante mi infancia la recuerdo que él se iba muchísimo al archivo de Simancas a investigar. Tenía una biblioteca en casa espectacular, con unos 10.000 volúmenes que donamos a la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué le diría a esa gente que sigue defendiendo a la banda terrorista? Bueno, yo creo que afortunadamente es cada vez menos, afortunadísimamente, pero bueno, sigue habiendo intransigentes y gente que no sabe lo que costó traer la democracia a este país, que precisamente ellos pueden hablar por gente como mi padre y otros muchísima gente, claro. Falta el perdón.